¿Usted recuerda si además de los incidentes que ha explicado y que se produjeron el 20 de septiembre en la Consejería de Economía, ¿recuerda si hubo otros incidentes violentos en otros lugares? Hubo un número importante de incidentes cada vez que se producía una actuación de la policía o de la Guardia Civil. Recuerdo cómo, por ejemplo, en los registros que se hicieron en varias empresas buscando papeletas o distinto material electoral, pues inmediatamente se producía una concentración en las inmediaciones que dificultaba el trabajo de esos cuerpos policiales o incluso que ponían en riesgo su seguridad. Y eso se produjo en bastantes sitios. Cada vez que había una actuación prácticamente había una reacción por parte de esos grupos que nos llevaron a pensar y luego a comprobar que había una organización detrás de esa reacción. No era espontánea esas reuniones. Se activaban por parte de distintos grupos. Y luego, a raíz de esa activación y de la reacción inmediata de algunos medios de comunicación, pues se producía un efecto de llamada que hacía que otras muchas personas acudieran a esos puntos. ¿Qué solo plantearon ustedes, supongo, en la Junta de Seguridad? En la Junta de Seguridad, que duró bastante tiempo, duró... Creo que empezó a las 12 de la mañana y creo que terminó, pasadas las 2, hubo oportunidad de plantear mucho debate. Algunos se recogió en el acta, otros no. El acta tiene 5 páginas. Pero todo lo que se habló, todo lo que se dijo, no está recogido en el acta. No, no. De hecho, es un pequeño resumen de lo que se habló, en el que se recogen los temas generales sobre los que tuvimos oportunidad de incidir bastantes veces. Pero en esa reunión, evidentemente, nosotros le tratamos al presidente de la Generalitat que había un mandato muy claro y que ese mandato muy claro estaba en la parte dispositiva del auto, que era el que nosotros conocíamos. El otro lo habían recibido las partes, se conocía, lo conocimos después, ¿no? Pero nosotros no lo habíamos recibido y no teníamos por qué haberlo recibido. A nosotros nos traslada una orden la magistrada y eso es lo que teníamos que cumplir. El presidente de la Generalitat nos traslada o nos dice que el bien supremo a proteger, como bien ha dicho la magistrada en el auto, es la convivencia ciudadana. Y nosotros le decimos que el bien que hay que proteger es el cumplimiento de la ley. Y lo que ha quedado claramente ordenado, primero en las instrucciones del fiscal, después en el auto y previamente en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y que eso hay que hacerlo con una serie de garantías que, evidentemente, todos entendíamos y todos tenemos que cumplir, entre otros, la proporcionalidad, garantizar la convivencia, etc. Pero eso es lo adjetivo y lo sustantivo, era cumplir con ese mandato y evitar que se vulnerara la ley. Es decir, sacaron del auto una frase del fundamento jurídico y la convirtieron en la parte dispositiva. A ver, señor fiscal, si está amable. ¿Por qué era real esa situación? ¿Por qué era previsible que eso pudiera producirse? Porque se había creado un clima en el que todo eso que se nos trasladaba, que había una legalidad paralela, que había casi una realidad paralela, que llevaba a que, como le digo, el señor Fon en su carta, veintipocas horas después de que se produjeran los altercados del 20 de septiembre, nos dijera que las concentraciones que se habían producido eran familiares, pacíficas, ordenadas. Había una alteración tal de esa realidad que, evidentemente, podía haber muchas personas que fuesen parte de una estrategia que en lo mediático funcionó. Todo el relato que puso en marcha ese movimiento independentista llevó a que la noticia fuese que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta a la realidad. Y se llevó a un punto en el que lo normal, que es que la policía actúe cuando es necesario para evitar un delito y el resto de los ciudadanos acaten y respeten esa actuación policial, en este caso, a quien se viera o a quien se veía que estaba haciendo algo malo, era a la policía cuando defendía la legalidad y no al resto cuando trataba de vulnerarla. Y eso podía provocar un choque que, bueno, pues entendíamos que según qué situación y a la vista de lo que había ocurrido el día 20 de septiembre, pues entendíamos que podía ser violento y que eso había que evitarlo. Usted sabe que los Mossos de Escuadra esos días, 29 y 30, levantaron miles de actas, actas de personación en los centros. Sí, sí, tengo. ¿En alguna ocasión a usted le consta que en ejecución de ese trabajo de levantar miles de actas requisaran material o cerraran o clausuraran algún centro? No me consta. No me consta y he hecho un esfuerzo para que me conste, o sea, que dudo que se produjera. ¿Ninguna actuación? Bueno, en los días previos, ninguna actuación de cierre o de incautación de material electoral. ¿Usted conoce que los centros fueron ocupados ya desde el viernes por centenares de personas? Sí, tuvimos ocasión de... era un aviso que se había producido antes, fue objeto de debate, según me trasladaron, en alguna reunión de coordinación que se produjo y no se evitó, no se evitó en prácticamente ninguno de los centros, sobre todo en los más importantes, donde el día 1 de octubre finalmente se celebró el referéndum. ¿Usted recuerda si la instrucción 6-2017 del fiscal superior ordenaba el precinto de los locales y de los centros de votación ya desde el 29 de septiembre? Sí, lo recuerdo y he tenido oportunidad... ¿Usted ha leído las instrucciones del fiscal superior? Sí. Y el auto ordenaba que se impidiera la utilización de estos centros desde entonces hasta el 1 de octubre. Y pese a ello no hubo ningún cierre por parte de los mozos, ninguna requisa. Vamos a ver, preguntas que no son necesarias las conclusiones anticipadas para el informe, esas conclusiones para el informe, si es tan amable. Bueno, ¿le consta que hubiera algún cierre? No, no me consta. ¿Le consta que hubiera alguna requisa? No, no me consta. ¿Mantener la convivencia pasaba por permitir la celebración del referéndum? No. Y evidentemente si cayéramos en esa trampa, a partir de ahora podríamos ver cómo se cometen delitos simplemente con que estuviesen rodeados por un número importante de personas que impidiera la acción de la justicia. Creo que cualquiera puede entender que hay que evitar el delito, hay que evitar que se cometa un delito, o una acción ilícita y hacerlo con el equilibrio suficiente para que no se provoque un daño colateral, ¿no? O para que ese daño sea el mínimo posible. ¿Se establece como criterio de actuación la necesidad de preservar la seguridad incluso por encima de la eficacia de las actuaciones policiales? Sí, ese es un criterio que también es muy importante que se tenga en cuenta. Mire, si hubiéramos priorizado la eficacia de las actuaciones por encima de cualquier otro objetivo, los profesionales que actuaron en cada uno de los colegios electorales tienen formación, dotación en material, capacidades profesionales y amparo legal para haber cumplido su objetivo y haber llegado al 100% de eficacia en cada colegio electoral. Seguramente a costa de mayor empleo de la fuerza, pero lo podían haber hecho. Por eso se estableció el que se priorizara sobre la eficacia el mantenimiento de esa seguridad propia de los agentes que participaban y de las personas que pudieran estar en su entorno. Y hoy, insisto, tiempo después me ratificó en que se hizo de una manera ejemplar. ¿Se produjeron choques y enfrentamientos violentos? Sí, se produjeron en un número limitado de colegios, pero se produjeron. ¿Hubo agresiones a policías y a guardias civiles? Hubo agresiones a policías y a guardias civiles. Hubo un número importante de policías y a guardias civiles que recibieron golpes, recibieron vallas y le cayeron encima, bancos, adoquines. Hubo ataques que sufrieron efectivos en un número importante de policías y a guardias civiles. ¿Hubo cargas policiales, tal como lo que se conoce, es una carga policial? No. Lo que conocemos como una carga policial, no digo lo que se diga en un medio de comunicación o cualquier persona de manera coloquial. Una carga policial es una actuación de una unidad antidisturbios con el objetivo de disolver una manifestación o de vaciar un espacio que está ocupado. Eso no se produjo en ningún momento. No hay ninguna actuación de ese tipo que técnicamente podamos denominar una carga policial. Sí hubo empleo de la fuerza por parte de unidades de policía y de guardias civil y evidentemente en algunos sitios de una forma llamativa. Pero solo para conseguir un objetivo, que era un repliegue ordenado de esos efectivos. Porque hay una cosa que ninguna unidad antidisturbios puede permitir nunca, que es o ser rodeada en su totalidad o que se aísle a un número de efectivos que componen esa unidad. Siempre que eso se vaya a producir, siempre va a haber una reacción, porque técnicamente tienen que hacerlo, porque legalmente están amparados para ello y porque tienen el material necesario para poder hacerlo. Siempre que se produzca esa situación, va a haber una reacción, un empleo de la fuerza por parte de estos funcionarios. ¿Recuerda usted si hubo lesionados miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil? Sí, hubo un número importante de lesionados. He intentado buscar la cifra exacta, no lo he conseguido, pero sí hubo un número importante de lesionados. El día 2 de octubre yo hice una visita al puerto de Barcelona, donde había un número importante de la mayor parte de los efectivos que trasladamos a Cataluña y tuve la oportunidad de hablar con varios que habían sufrido lesiones y que tenían contusiones muy serias. Tengo que decir, y eso es algo que también valoré positivamente de ellos, que prácticamente ninguno, pudiendo hacerlo porque tenía lesiones para ellos, pidió la baja, porque entendían que en ese momento su obligación era, a pesar de los dolores que podían haberle provocado esa lesión, pues seguir en activo. ¿Usted sabe que hubo también lesionados personas civiles que estuvieron en los colegios, en los centros? Sí, sí. Me consta que hubo personas lesionadas y me consta también que hubo personas que dijeron que habían sido lesionadas. Que habían sido lesionadas, pero que no lo fueron. Me consta que hubo... A ver, señor fiscal, por favor. ¿Qué dice que había sido lesionadas? No le pidamos un diagnóstico médico al testigo. Simplemente le ha preguntado si le consta o no le consta la existencia de civiles lesionados. Ha dicho que sí. No ahondemos en la exigencia de que el testigo nos exprese, en fin, casi casi el diagnóstico médico. Vamos a otra pregunta, por favor. Es decir, que no hubo ninguna orden política al mediodía de que se retiraran ustedes. No, en absoluto. No hubo ninguna orden de retirada o de eliminación de las actuaciones. En absoluto. Se hicieron las que estaban previstas, las que se pudo, porque nosotros teníamos que plantearnos qué escenario teníamos. Al final se dio el peor de los escenarios, porque fue el escenario en el que los Mossos de Escuadra no actuaban. Y, además de que no actuaban los Mossos de Escuadra, teníamos que actuar solos el escenario en el que hubo un nivel de resistencia mayor de todos los que teníamos previsto. Podíamos haber actuado solos y que no hubiera resistencia por parte de las personas que estaban en los colegios electorales. O que esa resistencia fuese realmente pacífica, de llamar la atención, o que fuese una resistencia como la que sufrimos, que fue una resistencia muy intensa en algunos colegios, llegando a situaciones de violencia en muchos de ellos. ¿Hubo algún factor, entonces, que influyera en el desarrollo de los operativos y que obligara a que ustedes cortaran de inmediato, por ejemplo, la publicación de imágenes en los medios de comunicación acerca de heridos como consecuencia de la acción policial? No. El final de la actuación se debe a una cuestión física. Ya le he dicho que a las 5 de la mañana salen los efectivos, salen perfectamente dotados. Es decir, seguramente esa mañana, como muy tarde, a las 4 de la mañana, se tuvieron que levantar, tuvieron que desayunar, tuvieron que coger toda la dotación, que es muy importante la que llevan este tipo de unidades, salir a las 5 de la mañana, y tuvieron una jornada muy, muy larga, muy intensa, con mucho esfuerzo, que evidentemente no se le podía exigir que se prolongara por más tiempo. De luego, yo no podía exigirle más esfuerzo a las personas que estaban desarrollando esa... Pero usted sabe que aparecieron imágenes ya al mediodía, en los medios de comunicación, con heridos o con personas que parecían que sangraban o que estaban heridas a consecuencia de la acción policial. ¿Lo conoce? Bueno, hubo imágenes de todo tipo. Hubo imágenes también de personas que aparecían heridas y que se debían a manifestaciones de años antes... Vamos a intentar evitar, por favor. Vamos a intentar evitar que el valor de las imágenes, en el momento procesal que corresponda, en el momento de la prueba documental, y si lo anticipamos, lo que estamos haciendo es pedirle valoraciones al testigo sobre unas imágenes, incluida la valoración que ha hecho el fiscal sobre el origen de la sangre. En consecuencia, vamos a centrarnos en lo que este señor, el testigo, el señor Nieto, presenció y vio. Y como las imágenes, si las vio, fue por televisión, evidentemente lo que no podemos hacer es exigirles que las valore. Yo lo que le pido es si la exposición de esas imágenes fue razón o... Pero ya ha contestado a eso. Ya ha contestado a eso. Ha dicho que no. Que fue el esfuerzo físico que se le exigía a unas unidades, según sus palabras, especialmente dotadas, y que desde las 5 de la mañana estaban en la calle. Esa es la versión que él da. En consecuencia, no volvamos a preguntarle sobre si hubo o no hubo una orden que él ha descartado, en su versión. Señor Nieto, ¿eso no tuvo ninguna influencia en su proceder? Ninguna. ¿Es cierto que la violencia que se ejerció en algunos centros fue tan intensa que frustró en muchos casos la actuación policial dirigida a cumplir el mandato? Señor fiscal, no le pidamos tampoco una valoración sobre la intensidad o no intensidad de la violencia. Esas imágenes están ahí. Forman parte esencial del material probatorio que esta sala va a examinar en presencia de todas las partes. Va a ser sometida a contradicción. Luego los informes tendrán toda la ocasión, toda la oportunidad, para intentar obtener inferencias probatorias de esas imágenes. Pero como hemos dicho en relación con las defensas, cuando han intentado exhibir estas imágenes, ahora estamos haciendo lo mismo pero sin exhibirlas. En consecuencia, esto supondría quebrantar de alguna manera el principio de igualdad. Así que, por favor, no le preguntemos al testigo sobre la valoración de las imágenes. Sobre todo los demás aspectos relacionados con la intervención policial, con el operativo, ya se le ha preguntado. No insistamos, por favor, en la valoración de las imágenes, ni siquiera con las imágenes puestas o sin ponerlo. No voy a insistir, presidente, en la valoración de las imágenes. Voy a reformular la pregunta. Eso es, reformúlela, por favor. Con el despliegue total, es decir, los 17.000 de los mozos de escuadra y los 11.000, 5.000 permanentes y 6.000 de contingente, ¿cree usted que eran efectivos suficientes para haber podido cumplir eficazmente el mandato judicial? Yo estoy convencido que si los mozos de escuadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado. Fíjese, estoy convencido de que se habría desconvocado. Fíjese, estoy convencido de que se habría desconvocado.